Si yo tuviera, yo, 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 navajeros o asiles, yo quiero por un navajero. Pues navajero, ve a Valle, los navajeros te lo hacen pelear como asiles. Brian últimamente, los navajeros, le echamos dos amarillos, Batia, también a Robert ahí, y navajeros, y también pelearon como asiles, boxeaban y boxeaban y boxeaban mucho. Y tú sabes que el navajero, si se cortan parejos, va a ganar el navajero. Más castudo. Más castudo, lo va a ganar, aunque sea. Es que en las cortas te ayuda, hace lo que quieres con él. Y el asil se queda parado ahí, el primer putazo lo va a recibir. Sí, cierto. También los enseñan a pelear muy bien ellos, pero son contados los que los enseñan a pelear tanto. Pero sabes, aquí le veo un truco, o sea, para que tú hagas que un navajero juegue como asil, es bien fácil, nomás tú palos contra asiles. Contra asiles, ellos como lo hacen. Como ahorita es un fenómeno ahorita que es gallo y gallinas, ¿te gustan o no te gustan? Volvemos a lo mismo, pues esos gallos no creo que ni finos deben de ser, ¿no, Víctor? Yo para mí, el gallo fino, pues ya lo conocemos qué color son toda la vida. Ahora, ¿los computadores de Bush cuando salió? Cuando eran, eran giros, porque eran giros. Y la verdad, tú sabes que esos giros tampoco no son muy aguantadores de heridas. O sea, los cortas como que sean… O no a que eran bien cortadores. Volvemos a muchas cualidades, pero no son gallos que aguanten las heridas. ¿Verdad que no? O no a que eran cortadores de las heridas. Más que los asiles. Como los sé pelear él. Es más, me gustaría que… El viejo, no sé qué pasó. Esos gallos los trajeron ahorita, los trajeron locos a toda la gente. Y nomás con él pelean. Esos gallos. Yo los he visto en otras manos y son unas changas. Y en sus manos él eran unos demonios. Sí, cierto. Sí, cierto. Él era muy bueno el viejo. Y últimamente no sé qué le pasó ya. No, no, no. Pues también todo se acaba, Víctor. Yo creo que sí va a llegar otra vez a su momento a empezar ganando. Pues todo también. Yo veo también como ya cansado también. No te creas, Víctor. Todo ya se cansa la gente. Bush es muy terco. Es lo que yo veo de Bush. Pues usted, tú sí lo conoces, Víctor, muy bien. Sí, lo conozco bien. Ah, pues sí. A veces me habla, a veces… Sí, yo también. Mi amigo, ya me abarrazo. Amigo, amigo, muy abarrazo. Yo lo estoy muy viejo porque lo tengo mucho dinero de conocerlo. Yo tengo mucho dinero con él porque yo cuando mi muchacho, yo lo mandé con él tres, cuatro meses. A enseñarse a cuidar. Y Bush no quería. Bush, échame la mano. Y ya me dejó llevar mi muchacho y ahí aprendí muchas cosas. Mi pastor. Y todo el mundo lo hacía con él. Yo por eso, yo nunca hablo más de Bush. Que yo pienso que va a recuperar esa parte como ganaba antes, sí pienso. También Chango León, también Oscar Rubio, también. Dije, oye, ese me hacía mi muchacho. No, qué bugarín. Enséñalo, cabrón. Y ya me hizo favor. Pero, entonces, tengo la confianza con muchos partidos de pedir favores. Y te los han dado. Y eso se trata, pues esta cosa. A mí, si un consejo me lo piden de lo que puedo, yo estoy para ayudar a cualquier muchacho que anda empezando. Ay, les da las cosas que uno sabe. ¿Tú nunca me negas una llamada? Eso sí te agradece. No. Gracias, Víctor. No, y los consejos que puede irnos, se los da uno de gusto a todos, cualquiera. A lo mejor ya los caras ya están más cabrones que uno, pero somos sí los que pueden ayudarlos. ¿Algo más que quieres agregar? No, pues saludos a todos. Ya estamos para servirles. Ahí está mi teléfono, ahí lo tiene Víctor, ahí lo va a salir. No hablen, nomás para platicar, por favor. Hablen para pedir pollos. Hablen a 3,500. No, no sé. A 3,000 y a 3,500 los gallos. No, para platicar y para todo. Cualquier consejo o algo, no se crean, ya saben. Aquí tienen un amigo, ya saben, para todo lo que se ofrezca. Y para nada. Que estemos amigos de toda la vida y saludos a todos.